Buenas, buenas, buenas queridos Gertoneos, bienvenidos al canal Jason Gamer, una vez más queridos Taberneros, hoy les traigo el mejor Yaman de todos, juéguenlo, está espectacular, me lo han jugado aún con pala, yo jugando pala a bufos, que es uno de los mazos más fuertes en este meta, en estos días, y me han ganado siempre. Elemental Abrazador, Vapor, Arma, Custodio, Estudiante, Nismo, Golpe de Tormenta, Guarafil, Instructora, que no la usé casi nunca, así que si no la tienen no se preocupen, la reemplazan por otro Elemental, Intrépida, Tormentoso, excelente carta nueva para este mazo, turno 4, espectacular, otra excelente carta nueva, turno 4, espectacular, porque nos viene bárbaro para traer un esbirro grande, y encima si estamos un poco atrás en la vida, nos da 6 de vida, impresionante, 5 de maná, esto es espectacular, para algún taunt convertirlo en sapito, Inara y Martillo Maldito. Bueno, el Mulligan, siempre busquemos Elemental Abrazador, el Vapor, el Custodio y Nimbo, solo eso muchachos, los drop de 1 y los elementales de 2, espectacular, si arrancamos con eso, tenemos casi la partida ganada, porque tiene un tempo, un daño increíble este mazo, así que tiene casi todo, así que bueno, que lo disfruten, déjenme sus comentarios, si les gusta, como les va, y nos vamos para Leyenda. Ahora sí, muchachos, ahora sí, turno 1, turno 2, ahora sí, turno 1. Vamos a ver acá, será control o pirata, por ahora ninguno de los dos rinde. Tú preparaste esto para mí, próximo turno, no sé si hacer, sí, vamos a robarlo acá. Vamos a robar el arma, turno 3. Que próximo turno puedo hacer los dos. Vamos a ver qué onda viejo. Prendan la hoguera. Bueno, control, efectivamente. La calma que presenta la tormenta. Eh, preparaste esto para mí. Bueno, ahora tiene filo tormenta. Bueno, próximo turno hacemos esto. Tenemos el martillo para el golpe de tormenta. Este pibe, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, próximo turno vamos a hacer arma. Queremos que no tenga un destruir arma. Vamos a ver si no. Esperemos, esperemos. Que va a tirar pelea ahí. Y lo tormenta. Y lo atormenta. 4 o 5 para casa. Me lo dije. No, no, no. Mirá la suerte que tuvimos. No, no, no. No, no. No, no. Bueno, saque ese obviamente no al dedo de salud porque lo atormenta, y además tiene el hechizo que hace dos de daño y pone armadura. Buah, mata a todos, jamón. 3, 6, 7, 8, 8, 16, no lo mato. Ahí sí, seteamos letal ahí. Aunque algo va a ser, ¿no? Necesitamos otro hechizo. Ahí está. 5 y no pasamos, qué bárbaro, loco, qué bárbaro. Número con 3, 4, 7, 8. Inflige 3. Adentro. La furia de la legión no se compara con la mía. Un martillo maldito. Bueno. ¿DH esterto? Ah, puede ser el OTK. Uh, así queremos salir muchachos siempre. Siempre así hay que salir. Turno 1. No nos vamos a apurar. No nos vamos a apurar. Uh, esa porquería. No nos vamos a apurar. Uh, esa porquería. Que no tenga nada. Sería bárbaro. Espectacular. Bárbaro. No tiene nada. Raro igual que pase eso. Tenemos el amigo que hace 3. Turno 4 hacemos esto. Está bien. DH esterto con el... ¿Qué tiene? Cuatro cartas. Dos cartas nuevas. A ver. Prendan la hoguera. Prendan la hoguera. Turno 4 tenemos el amigo y el amigo. Que no le salga. Que no le salga. Y yo no. Ahí le erré, gente. Tendría que haber dejado en el medio al 4-3. Le erré, le erré. Menos mal que no somos punillados. Menos mal por la... Por la que trae a los dos esbirros de izquierda y derecha. Por eso. Bueno. Acá vamos a jugar. Como dijimos. Vamos a dejar ese en el medio. Por las dudas. Tenemos 5. 2. 4. Prendan la hoguera. Vamos que se gana. Vamos que se gana. Vamos que se gana. Nos quedamos con un esbirro solo. Yo diría de bajar el arma. Si o si. Acá. Que dicen ustedes. Espectacular. Ahora. Maguito. Maguito. Bienvenido. No. No me des estas cartas amigo. Dame las de 1. De maná. 1. Elemental de 1 y elemental de 2. Nada más queremos. Vamos, vamos. Elemental de 1 y de 2. Solo eso. Encima me viene mal. Loco. Este mazo. Cuando arranca. A tempo. 1, 2, 3. No lo para nadie. Muchacho. Y acá que voy a hacer. Moneda elemental. No. Me la guardo la moneda. Ahí está. Él no puede hacer hechizo de congelamiento. Que se vea la tormenta. Bueno. Este podría andar. Ya empezó con su garca. Obviamente. Le tenemos que ganar más rápido. Nosotros a él. Bueno. Y acá tenemos esto. Digamos que arrancamos mal. Muchachos. Este pibe tiene todo. O sea. Maguito. Que va. A mago hay que jugarle sin esbirro. Sin esbirro. Se muere. Que va. Este pibe. Sin el arma. Se va a complicar. Que venga el arma en turno 5. Ya. Muchachos. Ya queremos turno 5. A ver. Ayer me tocó un solo mago. Me puse pala. Con las cartas tech contra mago. Y me salió un solo mago. En. No sé. Diez partidas. Y jugué. Esperemos que hoy. No esté. No esté. No esté repleto de mago. Qué manera de robar este pibe. A ver cuándo nerfean el mago. No. No. Qué hacemos acá. Tiro esto. Robo un hechizo. Y un elemental. No vino el arma. Estamos jugadísimo acá. Y qué hago después con esto. Cualquier cosa que juegue. Pongo esbirro. Que a él lo favorece. Para congelar. Pero bueno. Otra cosa no puedo hacer muchacho. No vino el arma. Ahora llevan una de esas también. Por las dudas no. Para hacerle el combo. Cuatro y dos. Cuatro y dos. Vamos a robar muchachos. Vamos a ver si. Y no robamos el elemental del arma. Tienen hasta esa suerte muchachos. Hasta esa suerte tienen. Bueno este a ver. Pfff. Combustión también llega. A ver. No. Esto no lo necesito. ¿Dónde está mi arma muchacho? ¿Dónde está el arma? Tengo los hechizos para hacerlos pedazos con mi arma. Tamparé sus delirios de grandeza. Mirá que robo es eso. Bueno. Lo importante es que no robe carta muchachos. A ver. El arma. Dame el arma. Mundo dale. Por favor. Dame el arma. Y no me das el arma. Y no me das el arma. eh. Vamos. Que no le venga nada. Que no le venga. Que no le venga. Que no le venga. A mi no me viene el arma. A vos que no te venga robo. Si viene robo perdimos. What. 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 También juega el amigo. Yo lo tengo. Ahí vino el arma muchachos. No será tarde. Vamos con este. No tiren basura. Escoria de estanque. Ah. Contra hechizo tiene. 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 Contra hechizo. Amigos. O sea. No. El robo. No. Le vino el robo. O sea. Vamos a tener que tirar este. Esto pega 3. Esto pega 3. No. Mirá vos. Pará de robar. Loco. Del arma. Mirá que tarde que vino. 9 a la cara. Ya perdimos. No me la container. Dale campeón. Dale campeón. Dale campeón. Dale campeón. Dale campeón. Increíble. Pensé que era contra hechizo amigos. Espectacular. Vamos que nos vamos a leyenda con este mazo.